Hay dos amigas que están enfrentadas por un tema muy grave. Y es feo a veces cuando dos amigas de toda la vida tienen un problema y de repente la amistad está ahí. ¿Ves? Viste, como colgando. Sí, de un hilo está ahí, está ahí colgadita. Está difícil la cosa. La vamos a conocer a Irina, que hoy viene a acusar a su mejor amiga. ¿Cómo estás, Irina? Buen mediodía. Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando? Y yo estoy acá porque vengo a acusar a esta chica que se hacía llamar mi amiga. Ah, ya no es más tu amiga. Y no, porque las circunstancias dan que yo sospecho que ella le tira onda a mi papá. ¿Vos estás diciendo que era tu mejor amiga? Éramos muy amigas. Era una muy amiga. ¿Vos pensás que ella le está tirando onda a tu papá o sospechás que está con tu papá? Sospecho que le está tirando onda a mi papá. ¿Tu papá está separado? Mi papá es viudo. Tu papá es viudo. Ahora, ¿hace mucho tiempo? ¿Ya está trabajando con la pareja? Y hace ocho años. Hace ocho años. ¿Y por qué sospechas de tu amiga? ¿Qué pasa? A ver, contame. Y por allá como que busco, me mando mensajes con ella y hace un tiempito que vengo encontrando que ella me manda mensajes y me pregunta mucho por mi papá, que si mi papá está, que si no está, que decirle que me prepare esos tostaditos tan ricos y todo eso. Y sinceramente me molesta, me molesta muchísimo. Pero pará, iba a tu casa y ahora te dice, escúchame, va a estar tu papá, voy, si no, no voy. Ponele algo así. Exactamente. ¿Alguna vez los encontraste solos, ellos dos? Sí, la encontré. Bueno, la vamos a conocer a tu amiga o a tu ex amiga. ¿Cómo estás, Carolina? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Hola, buen mediodía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. ¿Qué edad tenés? 26 años. 26 años. Viene tu amiga o tu ex amiga a acusarte acá en vivo y decirte que estás con el padre. Lo primero que quiero preguntarte es sobre ella. ¿Es una hija controladora, es una hija celosa de su papá? Es muy celosa. Es muy celosa. ¿Vos pensás que va por ahí la cosa que está confundida? Muy posesiva. Muy posesiva. Sí, demasiado. ¿Y le molesta que vos tengas buena onda con el padre? Sí. ¿Cómo definís a tu amiga o ex amiga? No sé cómo nombrar. ¿Ex amiga, amiga? ¿Para vos qué es? Para mí sigue siendo mi amiga. Para vos es tu amiga. Totalmente. ¿Y qué le está pasando en nuestro último tiempo? Está muy celosa. Está celosa. Está celosa. ¿Pero vos le das motivos para que esté celosa o no? No, yo no le doy motivos. No. ¿Y por qué? A ver, digo, descrime al padre por lo menos. ¿Un tipo seductor? ¿Un tipo fachero? Fachero. Ojo, que podemos estar delante de un gentleman, ¿eh? Bueno, puede ser. 26 años, tipo que está viudo, ya está buscando otro amor. El tema es justo con la amiga de tu hija. Ese es el temita ahí. Eso es lo que más te molesta a vos, que en el caso de que tu papá quiera formar una nueva pareja, ¿vos estarías en desacuerdo que tu papá quiera estar con otra persona, con otra mujer? No, yo en desacuerdo que esté con otra persona no, pero porque es justamente con mis amigas. A ver, eso no va. ¿Y justo con ella? Y justamente con ella. ¿Vos estás convencido que tu papá está con ella o que hay una onda, hay una química especial? Yo hasta ahora sé que ella le tira onda a mi papá. Ah, vos, o sea, tu amiga te está diciendo que vos sos una especie de buscona, que está todo el tiempo buscando. ¿Qué es esto? ¿Vos te querés levantar al padre de ella? Decíselo a ella, a ver, decíselo. No, vos sabés que tenemos buena onda, que vos sabés que él es muy amable conmigo, nos llevamos bien. No, la verdad sí, la amabilidad no sé si viene de parte tuya o de parte de él. No me podés decir eso, nos conocemos de hace un montón, compartimos muchas cosas juntas. ¿Hace cuántos son amigas ustedes? Hace más de dos años. Hace más de dos años, hay una buena amistad, se conocen, secretos, salida, boliche, novios, exnovios, un montón de cosas. Ahora, ahora, vos me dijiste un detalle que el papá de ella es un tipo fachero, hay que decirlo. Fachero, seductor, pintón, guapo, es caballero, por ejemplo. Es muy caballero. Porque ella dijo en un momento que vos le escribes mensajitos como diciendo, ¿están los tostaditos de tu papá? Decirle que me hagan los tostaditos o el jamón y queso hasta ahora, qué rico. Es muy atento. Pero cuando vos llegás, ¿qué te sirve un té, te sirve un café? Sí, es súper atento. Ok, vamos a ver las pruebas en este momento. Ustedes saben que para venir acá hay show de problema. Tienen que presentar pruebas. Es decir, tenemos que empezar a conocer esta historia como es, de verdad. Digo, más allá de este hecho, hay pruebas. Vamos a ver qué extraño. Acá acabamos de participar. A ver, señores, hay mensajes de WhatsApp. A ver, Caro, en línea. Hola, Celes, ¿cómo estás? Estaba pensando que me desocupo temprano. ¿Voy para tu casa? Bueno, mensajito de amiga, podemos entender hasta ahí. Sí, no hay problema, pero mirá que va a estar mi papá. Hoy no me libré de él. Buenísimo, y tira el motecón, mirá. Tira carita. ¿Lo viste acá? Mirá, 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 mirá. Mirá esa carita feliz. Tiene el motecón. Decirle que siempre para esos tostados ricos que hace siempre. Ja, ja. Pará, pará, pará. Porque acá el motecón... No, 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 no. Acá el motecón o la carita es otra cosa. Digo, hay una cara de enojo. Es la cara que tenés ahora en este momento vos. Exactamente. Digo, pará. O sea, viene todo bien como... Mirá que va a estar mi viejo, no me lo puso acá encima. Vos decís, oh, qué pesado de mi papá. Y ella te dice, qué buena, la mejor noticia que le podés dar para... Qué loco, ¿no? Y vos pensás, por ejemplo, que si le dijeras, mi papá no está, ella te dice, ay, ¿sabés que justo tengo que ir al peluquero, por ejemplo? Y no sé, en ese caso nunca me pasó, pero estoy segura que seguramente dice eso. Pero que esté tu papá es como un aliciente, como un condimento para que ella vaya, ¿no? Como un motivo más. Es como, está mi papá, bueno, voy. Bueno, vamos a ver otro mensaje, a ver. Hola, hija, ¿cómo estás? Hoy viene caro a estudiar. No, ¿esto te escribe tu papá? Sí. Pará, pará, pará. ¿Esto te escribe tu papá? Hola, hija, ¿cómo estás? Sí, la nada. Hoy viene caro a estudiar. Te tira él. Sí, y me pidió que le prepares los tostados ricos. Uy, tu cara. Tu cara acá. Tu cara enojada. Me parece que ya hay mucha confianza entre ustedes dos, ¿eh? Bueno, otro emoticón raro acá. Ojo con mi amiga. Y él te pone signo de pregunta. Se ríe el padre, claro. Y ella le responde seriamente. La verdad, no sé qué te causa gracia. A ver, el jajaja, en estos estudios científicos de Connecticut que están diciendo en los últimos años, dicen que el jajaja es un gran evasor de situaciones. Vos le podés tirar, por ejemplo, un piropo a una mujer y tirás el jajaja y es como que retrocede eso, queda neutro. Si picas, avanzás. Si no picas, retrocede. Ahora, el jajaja y el jejeje es como algo encubierto. A mí me da sospecha. Un mensaje más. A ver, ¿qué tenemos acá? Hola, Caro. ¿Cómo estás? ¿Venís esta noche a cenar así resolvimos los problemas de los parciales? Hola, Celes. Sí, no hay problema. Estuve viendo los temas y son complicados. Sí, voy. Ni loca me pierda las cenas ricas de tu papá, me pone. Ok, dale. Para, para, para. Siempre en los mensajes de WhatsApp está mencionado tu papá. Está mi papá presente en todos los mensajes de ella. O sea, esta situación, por ejemplo, che, Caro, vamos a tomar el té a tu casa. Está tu viejo, es como de más, ¿no? ¿Qué tiene que ver que esté el padre o no? Si quiere ver al amigo, o sea, ¿tu papá está siempre en tu casa cada vez que está ella, por ejemplo? Y cuando viene ella, sí, por lo general. Esto es fundamental, chicos, esto es fundamental. Cada vez que va ella, vos notás que tu viejo, por ejemplo, entra a la ducha, se pone buena pilcha, buena ropa, se perfume, tostadito jamón, o se loquea, viste, cocinero, sale tostadito por la... ¿Eh? ¿Se pone más o menos así? Eso es lo que está pasando con tu papá. Si no, pasa por la cocina, le tira guiños, eso me molesta muchísimo. ¡No, no, 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 no! ¡Je, je, 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 claro! O sea, pasa, ¿cómo se llama el papá? Justi. Justi. ¿Por qué Justi? ¿Por qué Justi, ves? ¿Cómo se llama? Pero no. ¿Cómo se llama? No, porque Justi es el sobrenombre. ¿Y cómo se llama? Jorge. Claro, tiene que ser Jorge. Justi. Te digo Justi, de confianza. Encima, confianza, los amigos le dicen así, no a ella. Pero pará, pará, bueno. Pero si hace dos años que lo conoces, ¿cómo no le va a decir Justi? Es el apodo, pero es el apodo que cualquiera le puede decir. Claro. ¿Cómo lo llamás, por ejemplo? O Jorjito. Chicos, paren, paren. Paren, paren, paren. No es el alfajor esto. Paren, paren. Paren. Paren de verdad. Paren, paren, paren. Paren, porque de verdad, acá hay una hija que está preocupada, porque no debe ser nada lindo, que habiendo tantas mujeres en el mundo, vos sospeches que justo tu papá, tu viejo, tu viejo, que es el mayor confidente, el mayor amor de ella, justo se pueda, lo pongo en potencial, como modo noticiero, se pueda llegar a meter con una de tus mejores amigas. Habiendo tantas mujeres, digo, que venga ella y le diga, hola Justi, hola Jorjito, me hiciste los tostaditos. Esto es raro. Ahora pregunta, ¿tu papá siempre se comportó así con tus amigas o es con ella en particular que tiene como esta especie de encanto que vos sospeches? Acá hay gato encerrado. Es con ella en particular. Es con ella en particular. Pero acá hay una pregunta, porque, ¿viste cuando uno tira la caña? La trucha puede escupirte la cucharita y te pega un voleo y te dice no. O sea, vos tirás un tirito y te pueden devolver una cachetada y te dicen no. Ahora, si a vos te seducen la cucharita y te enganchan y van por acá. ¿Vos pensás que ella le sigue el juego a tu papá? Sí. En realidad lo que yo opino es que es al revés. ¿Cómo? Ella empezó y él la siguió. Y cómo, para, para, describíme la situación. ¿Cómo arrancaba ella? A ver, describíme. Claro, que ella empezó con, hola, ¿cómo estás? Con el que la saludo, que todo bien. Y él empezó a hacer así. Porque él no era así. ¿Y cómo lo saluda? ¿Le da algún besito? Un besito en la mejilla. Ya que en lo natural siempre chocamos las mejillas. Ella no, le da el pico en la mejilla. No, lo que yo estoy entendiendo es que vos, el beso con la gente, digo que vos no tenés nada, es, hola, y le das así. Ahora, el beso intencional es a la mejilla. Mojadito. Ese es el tema que a vos te hace ruido. Sí. A ver, si trae un pintalabio, le dejas el cachete marcado a tu viejo. Le dejas acá. Ahora, ¿qué incómodo encima en tu casa, no? Digo, vos estás presentando, estás como tratando de estar, pregunta, uy, se me ocurren tantas cosas. ¿Vos estás estudiando? Sí. ¿Vos te juntás con ella a estudiar? Sí. ¿Qué se va? ¿Un cuarto, un living, a dónde se van? Y por lo general lo hacemos en el living o en el comedor. Pregunta, ¿estás estudiando? Famoso recreo, di minutitos de estudio. ¿Ella te dice, por ejemplo, me voy un segundo al baño y se pierde por la casa y vos no sabés dónde está? No, eso, eso por suerte hasta ahora no. ¿Pero lo tenés controlado? Cada vez que se levanta, vos sospechás, digo, la seguís, vas viendo. No, 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 lo que sí, en el último tiempo es, gorda, vamos a comprar, no, yo me quedo, que no sé qué y... ¡No! Pará. Bueno, bueno, pará. A ver, a ver, bueno, esas cosas pueden llegar a pasar, puede ser ruido. Vamos a ver más pruebas en este mediodía, es difícil lo que está pasando hoy, me muero por conocer al padre ese, Dios mío, yo me muero por... vendrá, no vendrá el programa, no sé, qué sé yo, Justi, Jorjito para la gente, va a ser Jorge, para nosotros vamos a tener distancia, no sé qué va a pasar. A ver, señores, vamos a conocer, este es tu papá. Sí. Perdón, ¿no? Pero si a mí me lo muestran, yo puedo entender dos cosas de esta foto. Acá está Justi, ella está como colgada en los bracitos, ¿no? Hasta está más cariñosa que vos en esta foto, ¿no? En algún punto. Y otra cosa que puedo entender son dos, o es una foto de un padre con sus dos hijas, o es una foto de una familia constituida. Padre, esposa e hija. Digo, porque tu amiga podría pasar de ser tu mejor ex amiga a ser tu madrastra, en algún punto. ¿Es eso lo que no soportarías? Sí, es eso lo que no soportaría. Es mi amiga, ¿cómo va a ser mi madrastra de un día al otro? Imagínate que te diga, por ejemplo, Irina, hoy no salís. Ella, justamente ella. Tiene empate en la potestad, es la madrastra, ¿no? Definime a tu amiga. ¿Esa siempre fue buscona con los hombres? En realidad ella era muy reservada y yo la quería mucho porque se parecía mucho a mí. Pero de un momento empezó a tener otras amistades. A ver, chicos. Y ahí comenzó a cambiar. Y ella se empezó a mostrar más, a querer ser más que los demás. Y empezó a buscar de los hombres. Y se metió con mi papá. Se metió con tu viejo. O sea, lo vio... ¿Sabés por qué pasa? También acá hay un tema, chicos. Cuando hay un hombre dolido, tengamos en cuenta, el papá es viudo, hay un contexto donde está dolido, se siente solo. Siempre existe el amigo, y lo voy a decir de vuelta, el amigo consolador. O el amigo... Contenedor. Bueno, dicen sí, contenedor. Bueno, sí, pasa eso. Contenedor, contenedor. Que le da el abrazo, la emoción. Vos entendés... Para pregunta, ¿vos has tenido charlas íntimas con el padre, por ejemplo, que te haya contado cosas que quizás su hija no sepa? Decímelo a mí. Sí, en algunas oportunidades, sí. ¿Vos sabías esto? En realidad, sí, lo sabía. ¿Qué tipo de charlas son? ¿Qué charlan? A ver, contame. Cosas entre nosotros. ¿Pero qué hablan aquí? ¿Entre ustedes dos? Sí. ¿Pero qué hablan aquí? ¿Van a la cocina, se están preparando el tostado? ¿Y qué te cuenta? Y lo que pasa es que... ¿Qué? Lo que pasa es que me da confianza. Es una persona con la que se puede hablar de todo. Yo te lo voy a preguntar así. No, yo se lo voy a preguntar así. No, se lo voy a preguntar. Yo te lo pregunté elegantemente, digo, si el padre te gustaba o no te gustaba. ¿Vos estás enamorada del papá de tu amiga? Lo quiero mucho. Pare, 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 chico. ¿Vos estás enamorada del papá de tu amiga? Lo quiero mucho. No es la respuesta que estoy esperando. Si te tenés que jugar por amor, ponle que sea hoy en el show de problema, quizás conozcamos o no una situación difícil. Mirá, mami, hace de cuenta que tu amiga o tu ex amiga no está más. ¿Vos estás enamorada del padre de ella? No lo sé. ¿Podrías? ¿Vos reconocés que pasa algo? Hay una cuestión afectiva que va más allá del padre de tu amiga que lo podés querer. ¿Te gusta el padre de tu amiga? Me gusta. Señores, señores, señores. Bueno, pare, pare, pare. No es fácil, no es fácil, no es fácil. De verdad que es difícil. Vamos a dar más fotos. Esta es una de las que conocimos. Acabamos ya de reconocer que a tu amiga le gusta tu papá. Yo lo sabía y siempre le pregunté antes y me dijo, no, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué sentís con esto que te diga? ¿Te está mintiendo? Me está mintiendo. O sea, en realidad me mintió siempre cuando le pregunté. ¿Y tu papá también te mintió siempre? No sé qué opinará mi papá de esto. Yo estoy esperando que a ver si viene. ¿Vos pensás que él diga, no, hija, no pasa nada en realidad? Exactamente. ¿Vos pensás que, vos confiando y creciendo en tu papá, vos pensás que tu papá va a decir, hija, tranquila, que no pasa nada? Ok, vamos a ver otra foto más. Siempre los tres... Ah. Chicos, si yo tengo que contar distancia entre la hija y acá, hay como... Siempre está más cerca el padre de lo que vendría a ser tu madrastra o tu amiga y siempre está más lejos vos acá sacando la selfie. Bueno, estoy viendo. Miren esta foto, acá se ve claramente esto que estoy diciendo. Esta parte está muchísimo más cerca que vos. Es como que siempre acá... Uno cuando analiza las fotos, de verdad, es como analizar los gestos. Uno puede describir parte de la historia. Digo, esta puede ser la familia que empezamos a conocer hoy, chicos. No, 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 no. Vos, a ver, ¿cómo te sentís vos? Paren, 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 paren. ¿Cómo te sentís, no? Me siento mal. ¿Te sentís mal? ¿Estás triste? Me siento desanimada, no sé. Me están mintiendo al final. Me estoy dando cuenta que me están mintiendo los dos. Bueno, esto es lo que está pasando hoy, señores. Les voy a decir algo, y esto sí que es una bomba. Hay una prueba que quizá puede llegar a revelar si esta historia es cierta o no es cierta, en el sentido de si estuvo con el padre o no. ¿Habrá alguna foto si estuvo con el padre o no estuvo con el padre? ¿Habrá habido algún beso? ¿Habrá enchapado en secreto? Yo no lo sé. Hay muchas historias. Hay muchas cosas que no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Está confirmado. Viene el padre al show de Toledo. ¡Viene! Señores. A ver, si se acaban de subir a la pantalla del 9, esto es lo que está pasando. Acá están viendo a Irina. Irina está denunciando, acusando a su amiga, a su ex mejor amiga. Ahí la están viendo a Carolina, de querer levantarse a su papá, de tener onda con su papá. La amiga hace un ratito, Carolina acaba de admitir que le gusta y que posiblemente esté enamorada del padre. El padre está viudo, hace un tiempito ya, y seguramente está buscando alguna pareja, pero justo con la hija de la amiga. Con la amiga, digo, es tremendo, con la amiga de la hija. Ahora, tengo una pregunta, Irina. Hay mucha gente ahora, la verdad que estamos recibiendo muchísimos llamados, ustedes pueden estar del lado de cualquiera de las dos. Es una situación que puede pasar en casa esto, de verdad. A veces uno no elige de quién enamorarse, uno simplemente se enamora. ¿Vos llegarías a comprender una relación entre tu amiga o ex amiga y tu papá? No. ¿La llegarías a entender? ¿O les harías la vida imposible para que eso no perdure nunca? La verdad es que no, no lo aceptaría. No. Vos imaginas, digo, perdón que lo diga así, de esta forma, ¿no? Pero tu papá y tu amiga levantándose de la cama un día. No, no. No. Es una imagen que sería incomprensible. No, 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 de ninguna manera. Te levantás vos y está tu papá dándole el desayuno a tu amiga. No, no, no. O tu amiga en ropa interior por la casa con un camisón. Bueno, bueno, son imágenes que pueden ser posibles, chicos. Digo, pasó de ser tu compañera de estudio, tu confidente, a de repente estar en la sospecha de querer levantarse a tu viejo. ¿Vos pensás que, por ejemplo, ella lo está buscando a tu papá por algún motivo en especial? No, la verdad no, no sé. Bueno, señores. Me gusta. Vamos a ver un video, vamos a ver una prueba más, vamos a conocer, a ver, vamos a ver con qué nos sorprendemos, vamos, a ver. Acá, bros, el parcial, petejando con papá. Sí, qué linda, mirá. Ahí está, papá. Ahí está, papá. Lo prometiste que no vas a llevar a comer, ¿eh? Sí, sí, vamos, ya la vamos, ahora, listo. Bueno, es como que está Chusty. A ver, para, déjame verlo de vuelta. Abros, el parcial, petejando con papá. Está papá. Ahí está Chusty. Lo prometiste que no vas a llevar a comer, ¿eh? Sí, sí, vamos, ya la vamos. Bueno, acá está la prueba. Señores, ustedes no la cacharon porque no la escucharon. Chicos, nos estamos volviendo especialistas en esto de acá, que nos manden a la SIA, es tremendo, mirá. Sí, sí, bueno, dale, Chusty, nos vas a llevar. Dale, 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 nos prometiste que aprobamos el parcial. Son dos estudiantes. Ahora, vos pensás que ya esa confianza, digo, hay como cosas que yo estoy interpretando que en algún punto, esto no lo vieron, ¿no? Pero el abrazo acá es distinto a ella que a la hija, que es como más frío, ¿no? En algún punto. Pero no, parece jeroglífico lo que estoy haciendo. Tu papá también la busca a ella en algún punto, ¿o no? Y no sé, yo quiero creer que no. ¿Tenés algo para decirle a ella? No, ya no tengo nada. No tenés nada para decirle, guau. ¿Vos te la jugarías por amor? Digo, ¿serías capaz de perder una amistad por estar con el padre de ella? Sí. Hoy estás dispuesta a todo. Sí, perfecto. Señores, vamos a conocer al padre. ¿De qué lado va a entrar? Es la sospecha. Vamos a dar una vuelta al problema y no te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer. Mostralo ahí, acá está. No es casualidad que aparezca del lado de la amiga, justamente. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Te digo, Jorge, Justi, Jorgito, ¿cómo te digo? Como más te agradezco. No sé, dame el grado de confianza a vos. Justi. Justi, ok. Justi cuando ya tenés un grado de confianza es importante. Exactamente. Estranchos amigos somos en este momento. Exactamente. Por eso estoy acá. Acaba de decir algo fuerte, Carolina. Posiblemente ella está enamorada de vos o te quiere... Mirá cómo se mira. Mirá cómo se mira. Hay una... Pará, pará. Descreeme esta mirada, Irina. Digo, ¿vos sentís que acá pasa algo, cómo se miran ellos dos o no? Sí. Mirá cómo está tu hija, Justi. ¿Qué pensás que le pasa a tu hija ahora? Y bueno, yo lo que pasa que no... ¿No qué? No sabía cómo explicarle el problema. ¿Explicarle qué? Explicarle el problema de... ¿Y cuál es el problema? A ver, contame vos. De que yo estoy enamorado de ella. ¡No! ¡Sí, mi amor! Pará, 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 pará. ¡Eh, eh, eh, eh! Chico, chico, chico. Pará, 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 pará. ¡Eh, eh, eh, se pueden ordenar, de verdad, porque esto parece a las 12. ¡Se jugó! No, no, también que se juegue y lo puedan aplaudir a él porque es una historia de amor y la celebramos. Pero hay alguien que necesita una explicación, de verdad. Hay alguien que necesita una... No debe ser cómodo para nada ser la hija en este momento y menos comerse la bomba de que el padre, en un programa de televisión en vivo, con toda la gente que nos está mirando, diga, estoy enamorado de quién fue tu mejor amiga o tu compañera de estudio. ¿Qué pasa, Irina? A ver. Y no, pero no, eso, pa, yo te lo pregunté mil veces y me lo negaste. ¿De cuándo vos a mí me mentís? ¿Me mentís por esta? A ver, paren, chicos, paren, 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 paren. A ver, Justi. Eh, yo en algún momento te lo tenía que decir. Yo pensaba... Sí, pero esperaste este momento. Yo pensaba que enviudé hace ocho años y en algún momento tenía que reiniciar mi vida de vuelta. Perdón, perdón. Papá, yo no me pongo en contra de que vos reinicies tu vida, ¿sí? Pero ¿por qué con una amiga mía? ¿Por qué no te fuiste afuera? Hay miles de mujeres. Bueno, para, para, para. ¿Por qué es la que está en el entorno a mí? Irina, espera, me voy a meter un segundo acá, Justi. A ver, yo lo dije en un principio. A ver, perdón, chicos, bajen un segundo el tono, por favor. A veces uno no elige quién enamorarse. Yo me imagino lo que está pasando en tu cabeza, en este momento en tu corazón, de saber, justo mi papá, que eso es lo que más querés hoy acá, lamentablemente tu mami no está más, se enamora de alguien que vos le contabas todos tus secretos, tus intimidades, compañera de estudio. ¿Cuál es el sentimiento que tenés ahora? ¿Es enojo? ¿Es tristeza? Digo, en algún punto hay una traición. Estoy indignada de parte de los dos. ¿Te sentís traicionada? Me siento traicionada. ¿Te sentís que te mintieron? Sí. ¿Eso es lo que más te duele ahora? Sí. Que debe haber sido el gran amor de su vida. Exactamente. Y hoy está tratando de reiniciar su... Debe ser muy fuerte. A ver, Justi, dejame entenderlo un poquito. Carolina es una chica joven, muy bonita, pero justo es una de las mejores amigas, compañera de estudio de tu hija. ¿Qué encontraste en ella que en estos ocho años, digo, no encontraste con otra mujer? Porque uno se pregunta, digo, habiendo tantas mujeres, o vos también, habiendo tantos hombres, justo ella tiene que ser. ¿Qué te dio ella en este tiempo? Bueno, me escuchaba, me daba cariño, compartíamos muchas cosas entre nosotros. Y bueno, aparte, le gustaba, cómo la trataba, cómo le cocinaba. ¿Te pone feliz lo que estás haciendo ahora? Sí. ¿Te pone feliz? Sí. ¿Estás enamorado? ¿Estás como emocionado? Sí. Muy enamorado. Lo vas a tener que aceptar. No, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, porque pará vos. Pará. Bueno, acá está, está la confesión, chicos. Hay un padre que está enamorado, se la va a jugar, y si le da un beso ahora en vivo, yo ya está. Digo, tiramos todo por la ventana. No sé si te va... No da, no da. No, no, no te animás. Pero perfecto, lo respetamos. Por respeto a ellos está perfecto, está perfecto. Está planteado el problema. Justi, gracias por venir. De verdad, gracias por venir acá al programa. Gracias a ustedes. Esto necesitamos para saber. Quiero saber qué están opinando ustedes en el teléfono también. Hay mucha gente que está llamando en este momento. ¿Les habrá pasado alguna historia así, similar? Es tremendo. Es 4535-2102. Si estás del lado de Irina, 4535-2103. Si estás del lado de Carolina, Carolina que está dura con su postura diciendo, te lo vas a tener que bancar, nena. 74% está de tu lado, Irina. Estás con los ojos llorosos en este momento. Tremendo. 26% del lado de Carolina. De este lado, podemos decir, Carolina, que no te está bancando la gente. O sea, la gente o no te está comprendiendo o está haciendo la mala de la película o la mala de la historia. Pero vamos a ver qué resuelven en caso de resolver ustedes si pueden charlar o no en el cono del silencio. Irina, por favor, vení para acá. Carolina, vení por favor para acá. Son dos examigas. Y una se terminó enamorando del padre. El padre dijo, bajen conmigo, vengan por acá con cuidado, por favor. Van a llegar a esta zona de acá y se van a enfrentar. Y le voy a pedir a la producción que en este momento... Baje el cono del silencio. Vamos a cortar el micrófono ustedes. Se van a poder decir en un minuto lo que deseen. Y veremos si llegan a algún tipo de acuerdo o no. Acá tienen la libertad para decirse lo que quieran y como quieran. ¿Ok? Vienen a los ojos si quieren. Si no, se quedan en silencio. Lo que ustedes prefieran en este minuto que comienza a partir de ahora. Vamos. Bueno, qué mediodía, por Dios, ¿eh? Así estamos. Está difícil. Está muy difícil. Una situación difícil de entender. En este cono del silencio. Son dos amigas. Y se me preguntan mucho por mi papá. Se arrancaba la historia y de repente viene el padre, tira la bomba y se va. No se animó a besarla aquí en vivo. Pero en algún punto, claro, lo terminó confirmando, ¿no? Ya estaba. Era como una sospecha. Algo que en algún punto estaba ahí, ¿viste? Con miradas, con comidas, con chats. Pero de repente el padre vino y dijo, ¿sabés qué? Estoy completamente enamorada. Enamorado de Carolina. Ahí está Irina, su hija. Su padre había enviado a los ocho años. Su padre estaba solo, triste. Y encontró en esta amiguita el cariño que necesitaba. Se terminó enamorando. Ahora, la hija se siente traicionada por los dos. ¿Llegará a un acuerdo la pregunta o no llegará a un acuerdo? Está difícil la situación, ¿eh? Un segundo. Tiempo. Irina, llegaste al programa planteando una cierta desconfianza en tu amiga que posiblemente podría llegar a estar con tu papá. Y te enteraste en el programa en vivo que tu papá está enamorado de ella y ella está enamorada de tu papá. Sí. ¿Hubo algún tipo de acuerdo o no hubo algún tipo de acuerdo? No. No hubo acuerdo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No. No hubo acuerdo en el show de problemas, señores. ¿Por qué no hubo acuerdo? Porque a mí no me parece, no me parece justo que ella tenga que estar con mi papá. No me gusta la relación. No lo voy a aceptar. No pasa que ella es una niña caprichosa. No acepta nada. Disculpame, pero me conociste así. Y sabés cómo cuida a mi papá. Es muy sobreprotectora, muy celosa. Mirá cómo la mira, ¿no? Como de arriba abajo, así, le hace así. Bueno, a ver, vos ya estás como en el lugar medio de madrastra, ¿no? Como diciendo... Podemos seguir siendo amigas, le dije. Eso no va a cambiar en nada. Pero vos sos como la madrastra ahora de ella. Ya no somos, digo... Ya no es mi amiga. No la vas a hacer. No es mi amiga. ¿Y tu madrastra? Tampoco. Tampoco. ¿No la vas a reconocer? No. Bueno, chicas, me parece que van a tener mucho que charlar. Algún cafecito. Quizá la persona más adulta... O no, la más. ¿Cómo hará el padre también para poder seguir adelante? Hay que ver también. Hay un padre que se enamora o no elige de quién enamorarse. Gracias por haber venido, Carolina, ¿eh? Un placer enorme. Andá por allá. Bueno, Irina. Son las cosas que pasan. Televisión en vivo. A veces venía con una cosa y te lleva con otra sorpresa. Son las cosas que suceden. Sí. ¿Qué te pasa ahora? Estás... Si yo te veo, estás con los ojos en la grima. Porque si te va a pasar la imagen de tu mamá. O la imagen de la traición, de la mentira. Son muchos recuerdos que tengo en mi cabeza. Y de repente que venga una mujer nueva a nuestras vidas es como... Y más si es mi amiga. A ver, no... No lo permito, no. Y no lo vas a permitir. No lo... Estás decidida. Por más que tu papá venga a charlar con vos... Sí, no. ¿Le vas a hacer la vida imposible? No, la vida imposible no, pero me apartaré. ¿Y qué es si tú me apartas? ¿Te vas a ir de tu casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Y sí? Sí, voy a hablar con mi papá, pero no quiero que en nada esté metida a ella. ¿Y ahora que se viene la fiesta, por ejemplo, Navidad? Y no sé. ¿El 8 armado de las bolitas? Veremos. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Un placer. ¿Verdad por allá? Gracias, ¿eh? Amigos, qué mediodía es que tenemos hoy. Así estamos en el show del problema. Vos estás acá con nosotros, acá en vivo. Y prepárense para lo que viene ahora. Señores, tema casamiento es más polémico que una mesa navideña. Si es comida fría o comida caliente. ¿Quién viene y quién no viene? Parece que acá... Parece que acá hay un novio que está cansado de los planteos de su novia a la hora de amar la lista. Parece que le dijeron que ciertas personas no van a venir. Pero vamos a conocer esta historia, esta despedida de solteros parece o este casamiento que no se va a producir si alguien viene. Señores, el acusador es Orlando. Lo vamos a recibir a Dalo con un fuerte aplauso en este mediodía del show del problema. Bienvenido, Dalo. ¿Qué estará pasando con este casamiento, con esta historia? Nos vamos a entrar ahora. ¿Cómo estás, Dalo? ¿Cómo te va? Hace tanto no te aplaudían así, por lo menos un poquito de ánimo, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver. Hay un problema. Ahora me voy a casar. ¿Te vas a casar? ¿Ese es el problema que te vas a casar? No, sí, no sé. Me dicen que sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que mi futura esposa no quiere invitar a mi amigo, mi amigo de toda la vida. Tu futura mujer, tu actual novia, o sea, a quien vas a compartir toda la vida, ojalá así sea, no quiere invitar como a tu mejor amigo a la fiesta. Es mi amigo de la infancia, de toda la vida. ¿Y por qué no lo quiere invitar? Y porque dice que es una mala influencia. Ah, es el famoso mala junta. ¿Qué dice? ¿Cuando te juntás con él que estés vos? Te encontró, pero eso era antes. Eso era antes. O sea, vos cuando te juntás con este mejor amigo, ella siente que sos otra persona. ¿Y qué puede llegar a pasar si él va a la boda? ¿O es en la previa? No, a la boda, o sea, no es el problema. El tema es que cree que es una mala influencia, quiere cortar de acá en más la relación con mi amigo. ¿Pero por qué? ¿Viste que está en la despedida de soltero antes del casamiento? Sí, bueno, pero eso es normal. ¿Pero eso es lo que le preocupa? Digo, si está en la despedida de soltero. Yo creo que sí. ¿Y qué sospecha? Lo que pasa es que tiene más fama mi amigo de fiestero, ¿viste? ¿Tu mujer sospecha que si vos te juntás con tu amigo podés llegar a serle infiel, por ejemplo? Sí, no solo infiel. Vamos a conocerla, de verdad, la quiero conocer en este mediodía. Le vamos a dar un fuerte aplauso y la vamos a recibir a Dayana. Bienvenida Dayana, la mujer que no le permite, en algún caso, a su amigo. Mirá vos, a su futuro marido, muy bonita, ¿eh? Dayana, ¿cómo estás, Dayana? Vení, por favor. ¿Cómo estás, bien? Bien, más o menos. Bueno, a ver, chicos. Más o menos. No quiero que invite al amigo. ¿Pero por qué no querés que invite al amigo? ¿Por qué no? Porque tengo muchos motivos, demasiados. ¿Cuáles son? Es muy mujeriego, es muy gatero y me lo lleva por mal camino. El mejor amigo es gatero. Mal. ¿Pero por qué es gatero? Si te contara todo lo que probó, mirá. Contame lo que quieras. ¿Estás con muchas chicas a la vez? Estás con muchas chicas. Perdón. Con todo. Estás con todo lo que es. Cuando tu futuro marido, con todo lo que le pasa es de lo que es. Con todo lo que se presenta. Hay varios acá, ¿eh? Bueno, a ver, a ver, a ver. El tema es, ¿peligra la vida de tu marido si se junta con este muchacho? Sí. ¿Peligra la relación? ¿Peligra el matrimonio? El matrimonio, los amigos, las chicas, los chicos, todo lo que inviten. ¿Pero hace cuántos son amigos ustedes? ¿Con mi amigo? Sí. Sí, toda la vida. ¿Toda la vida? 20 años, sí. ¿Y hace cuánto son pareja? Sí, 3 años. O sea, vos pensás que como pareja de 3 años le vas a venir a cortar una amistad de 20 años? Y si nos vamos a casar y tener algo serio, sí. O sea, vos te piensas que para que tu futuro marido sea algo serio, un proyecto serio, debe cortar esa relación sí o sí. ¿Qué sospechas que puede llegar a pasar antes del casamiento? ¿Tenés miedo en la despedida de soltero? Y en la despedida, mirá, si te dijera todas las cosas que encontré de esa despedida que están planeando. Bueno, pará, 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 porque hay pruebas. Hay algo. Demasiadas pruebas. A ver, 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 a ver. ¡Daiana, maldita, invita a mi amigo o no me caso! ¿Cómo lo voy a invitar si es re putañero? Está medio tapado acá. Pero vos no tenés que revisar cosas privadas, dice Lalo. Bueno, acá estamos. A ver, y bueno, vos me prestaste el celu para mandar un mensaje y vi ese grupo. La curiosidad me ganó. Igual no desvíes el tema, es que no lo vamos a invitar. O sea, ya para vos está decidido esto de que no... No, está tanchado. ¿Qué fue lo que encontraste en el grupo, en las cosas? No te podés meter... No, 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 chico, no. No, 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 no. Me van a dar la razón. No, 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 no. Yo ya lo que estoy viendo en las miniaturas, yo no lo... No, 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 no. ¿Vos te metiste en el celular de él y encontraste en el grupo? Claro, yo me atenté. No, pará, 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 pará. Chicos, chicos, lo que se ve en las miniaturas... ¿A qué saludar? Como diciendo... Soy un santo, hijo. Es un santo, le dice y saluda a la gente. Pará, pará. No busquete... A ver, yo no sé si puedo mostrar o no. Las miniaturas son... Vamos a ver lo que encontró. Vamos a ver lo que encontró. A ver, señores. Hola. Este es el grupo de WhatsApp, ¿no? A ver, dice, mirá, acá leemos. La despedida de la... No. De la no. No, de la... Del año. Del año. Señores, del año lo voy a hacer. Bueno, ¿están chicos? Joaco, mirá la fotito que tira. Estoy buscando presupuestos. Estas son las capturas que encontró ella. La trajo acá. Pará, pará, pará. Vamos a ver más mensajes. A ver. Siempre que sea tranqui, muchachos. Se nos fue. Lalo. ¿Eh? Lalo. Calmado que va a ser tranqui. Mirá la fotito que está circulando. Tremendo, mirá. A ver, más fotos. Che, entonces organizemos un té canasta. ¿Les parece? Guillotes. Dice, dale. Yo llevo dos tazas de té. ¿Cómo lo voy a invitar? Claro, claro. A ver, este es un grupo clásico de amigos de toda la vida. Claro, clásico, típico. O sea, no hay nada raro. Es un fotito. Ahora, ¿está bien que tu futura esposa se meta en tu teléfono? No. Por más que digo, tenga la... Está bien, para vos está bien que... No. No, no está bien. No está bien, pero bueno, me tenté. Soy mujer. ¿Vos sospechabas algo? Sí, si está Guillermo en el medio de todo esto... Ah, Guillermo es el amigo. Sospecho que puede pasar cualquier cosa. A ver, pará. Vamos a ver más pruebas, lo voy a ver al lado tuyo. Mirá, mirá. Con este último trago. Mirá, mirá Guillermo. Guillermo dice, la llevo a mi prima que es policía y seguro mete orden, dice. Mirá lo que es la prima, sí, la prima esta. Tremenda la situación. Bueno, despedida soltero, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, yo voy con mi prima que es catequista, dice Juaco. Che, parece Edith Hermida la prima acá. Edith Hermida aparece acá. Un beso para ti. Bueno, mirá. A ver, otra más. Con estos dos melones me hago frutero y encima creyente, dice. Bueno, a ver. Digo, causa risa o por algún punto decís qué pedazo de desubicado. Vos pensabas que, por ejemplo, la despedida de soltero iba a ser un famoso sadito, nada más sin nada. Y estaba hablado que era una cena de amigos y yo una cena con amigas. Sí, olvidate. Yo no iba a tener stripper y me encuentro con todo esto, que el señor va a estar enfiestado. A ver, a ver, ¿está confirmado? Digo, van a llevar algún tipo de chica, amigas. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Me voy a casar con el amor de mi vida, no le voy a hacer una cosa así. Me guiña el ojo a mí. ¿Pero por qué me guiña el ojo a mí? Me tiene que creer, me tiene que creer. A ver, a ver, a ver. Digo, en los grupos cuando se está organizando una despedida de soltero es un tema complejo. El casamiento es una situación compleja. Vieron que ahora en la mesa navideña estamos comida fría, comida caliente. Imagínense, ahí está, cotillón, vestido, ropa, amigos. ¿Quién va? La suegra viene o no viene. Es como de este lugar, se enojan por los lugares de la mesa. Hay unos quilombos, los casamientos son tremendos. Pero ahora, que venga tu futuro esposo y te diga, ¿tu mejor amigo no viene? ¿Por qué es un pirata él? ¿Por qué él te lleva por mal camino? Es como que acá en la pareja me da la impresión que hay una falta de confianza. Digo, vos sentís que tu mujer desconfía. Yo estoy viendo más pruebas, chicos. ¿Vos pensás que tu mujer desconfía de vos? Y tenés que confiar, creo yo. Si te vas a casar, o sea, yo le estoy diciendo que... Bueno, pero pará, pará, pará. Porque si yo hago clic acá este audio que estoy viendo acá... Sí. Yo no sé, chicos. Ya llegamos al momento de impunidad del programa. Vamos a mandarle... A ver, yo no sé si soy... Pará, pará, pará. Yo no sé si son los audios del grupo y te prendo fuego ahora, hermano. No pasa nada, estoy tranquilo, tranquilo. Eso está en el grupo, eso está en el grupo. Señores, señores. Vamos a ver qué es esto. Me lo vas a explicar vos, ¿eh? Sí, no hay problema. Te vas a enterar vos quizás, ¿eh? Vamos. La Gordi, no, no necesitábamos traslado. Vamos solitas, ¿sí? Vamos a necesitar un lugar para cambiarnos, para organizarnos. Así vamos desarrollando esta noche, que no se te teo. ¿Es lo que yo estoy pensando? Sí. ¿Ustedes llamaron a un grupo de amigas y a esta chica les está diciendo lo que necesitan para ir a esa fiesta? Pará, 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 pará. Hay más audio, chicos. Hay más audio, vamos a ver. Vamos a llevar show. Un show. Un show que te morís. Música, láser, chiches. Todo para el jardín. Vamos a pasar boca. Chiche, 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 gelblum. ¿Qué chiche? ¿Juguetitos lleva? Un amigo, un amigo que le dice chiche. Ah, chiche. Es un amigo. ¿Vos lo conocés a chiche de amigo? Le encanta jugar con chicha esto y la banda que tiene, no sabés. Ojo, bueno, pero pará, 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 pará. Vamos a ver más audio. No, se está poniendo, ¿sabés cómo se está poniendo? A ver, poné acá, a ver. Vamos a hacer un baile animador. ¿Qué es un baile? Con el novio, obvio. Con todos los amigos. Está, pará, pará, pará. No. Escuchá esto, escuchá, escuchá. Vamos a poner en rondita. ¿Rondita? Vamos a hacer un baile animador. ¿Cómo es el baile animador? Con todos los amigos. Estás incluido vos. Estás incluido, o sea, para este y tu amigo que están negociando con la chica, el baile de la rondita o el baile animador, no sé cómo es. Pero pará. Pará, 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 pará. A ver. Señores, vamos con otra prueba más. A ver. No se lo van a olvidar jamás. Rompemos todo. Rompemos todo esa noche. O rompemos todos. O rompemos todo, no sé. Pará. Chicos, yo lo quiero conocer a él. Yo lo quiero conocer a él. Señores, le vamos a dar una vuelta al problema y lo vamos a resubir al amigo, al muchacho de la discordia, al que rompe todo, aquel es el mal camino. Bienvenido, Guillermo Ayuda al Problema. Bienvenido. ¿Cómo va? Es Gustavo Cordera. Leo Roblebato, un poquito más alto. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, bien. Bien hombre, encima para la fiesta, Guillote. ¿Te dicen Guillote? Escuchame, pero pará. Vamos al tema serio de vuelta, de verdad, porque... A ver, chicos, poneme el audio uno de vuelta, por favor, acá en la pantalla táctil. Poneme la prueba, porque de verdad, yo escuchar un baile animador, una rondita que no se van a olvidar jamás, ¿con quién hablabas ahí? ¿Con quién era ese audio? Y con una amiga. Pará, pará, pará. ¿Este sos vos? ¿Esto está en el grupo, no? Y a Gordy, no, no necesitaba por otro lado. Gordy, vamos solita. Habrá feliz día del productor, te tengo que decir a vos. Vos estás produciendo esta fiesta, ¿no? Sí. Vos sos el encargado. A ver, pará. Por más que la mujer de tu mejor amigo, que ya veo que no hay buena relación para nada, no hay relación, no te quiere invitar, ¿vos vas a organizar esa despedida igual? Sí. ¿La vas a hacer igual? Se la merece, sí, mi amigo. ¿Vas a ir al casamiento igual, por más que no estés invitado? Y vamos a ver. A ver. Es que eso funciona. Ya no sabemos si va a haber casamiento o funeral. ¿Cómo casamiento o funeral? ¿Vas a matar a alguien? Y a dos, capaz, dos por uno. ¿Cómo vas a matar a dos por uno? Y dos por uno, porque a veces la fiesta, la despedida, mueren. Vos pensás, ella está organizando directamente con un grupo de chicas, rondita animadora, baile sensual, karaoke, pool dance, no sé qué cosas. Eso para la una de la mañana, lo conozco, somos todos conocidos. Somos todos conocidos. ¿Cómo te deben conocer a vos, Guillote? Ni el nombre lo ayuda. La cosa es un auténtico decadente. Escuchemos la cosa, Guillote. ¿Cómo va a ser la despedida, Soltero? Y... Ya con dos y así. Bueno, primer plato tenemos... Primer plato tenemos y se agarra la cabeza. Yo creo que hoy bajamos un casamiento, chicos, ¿eh? Qué lindo un casamiento, una fiesta. A ver, ¿cómo es? ¿Qué hay de entrada, Guillote? ¿Cómo es? Y mirá, a ver. Primero una cena, así, tranqui. Sí, tranqui. Y después, bueno. Tres comidas afrodisíacas, había algo... Digo, porque el novio... ¿Y el té? ¿En qué parte va el té? ¿Qué té? Decía ahí en el grupo. Ah, las tajas. Bueno, pero estaban haciendo referencia a otra cosa igual. Pero pará. ¿Cómo me definís a la novia de tu amigo o futura esposa? ¿Cómo la definís? No, y es macanuda. Están enamorados de ellos, pero bueno. Pero vos, dale. Es la fiesta, la telecaste, sí. ¿Cómo vas a decir que macanuda, si no te está queriendo imitar el casamiento de tu mejor amigo? Y sí, pero por esto nomás. ¿Cómo es un falso? Es un falso. ¿Por qué es un falso? Macanuda, si no me puede ni ver, yo no lo puedo ver a él. ¿No lo podés ver? Y no. ¿Cómo lo definís a él? ¿Qué es él? A ver. A ver, chicos, a mí me sorprendió este audio. No, no. Este para mí fue tremendo. Vamos a poner rondita. Vamos a poner rondita. A ver, digo, son viejas conocidas y para vos... Es normal. ¿Cómo es normal? Y sí. O sea, son amigas de toda la vida. Sí, sí, sí. Y acá hay una pregunta que voy a hacer. Perdonen, chicos, que haga esta pregunta porque voy a un casamiento. ¿Orlando? Sí. ¿Vos conocés a las amigas de Guillote? No. ¿Vos conocés a...? Es la... No, pará, pará. Pará, pará. Eh, mentiroso, están gritando. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Guillote? Bien, bien, bien. Después pasa el teléfono, que muchos se quieren casar ahí. Dale, dale. Escucháme una cosa, Guillote. No, no, veo, veo. Gran productor, un gran día. La pregunta es... ¿Por dónde conoces a las amigas? ¿Alguna de las veo fue a una despedida? No las conocí. No, está bien. No, pasa nada. Está bien, está bien. Mentiroso. Señores, a ver. Hay mucha gente hoy en el piso. Hay mucha gente hoy en el piso. Y la pregunta es... ¿Se puede bajar a un mejor amigo en la lista de casamientos? ¿Cuánto? Dejáme preguntar a la tribuna. Dejáme preguntar a las chicas en este momento, porque es verdad que hay mucha gente en este momento para ver qué pasa, ¿no? Quiero ir a la tribuna. A ver cuándo vamos. Cuando quiere el chico, vamos a la tribuna. Acá estamos. ¿Cómo andan las chicas? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Candela. ¿Cómo estás, Candela? Todo bien. ¿Bajarías de la lista el mejor amigo de tu futuro marido? No. Después de tantos años de amistad no te podés poner en contra. Yo si fuera ella lo dejaría. La despedida de soltero es una sola noche. ¿Vale ser infiel la despedida de soltero? Obvio. Para mí sí. Pero pará, pará. Si es... Mirá que esto te va a quedar como antecedente a vos, ¿eh? Esto después tu futuro marido lo va a decir. ¿Te acordás cuando dijiste esto de todo el problema? Bueno, pero pará, pará. Pará, pará. ¿Vale para las dos? ¿Para ella también? Para ella también, obvio. Uno tiene que ser infiel en la última noche. No tiene que ser, pero si pasa, pasa. Es una sola noche. Después del resto de su vida van a estar juntos. Un tipo con antecedentes y portación de cara fiestera como guillote. Mirá, mirá cómo lo tiene. Chico, portación de cara y mirá lo que es la cara. Y la loja. La loja. Vos también tenés tu pasado, ¿eh? Ahí está. Un tipo así que a la novia, a la futura mujer le inspira desconfianza. ¿Se lo puede dejar volar tranquilamente con tu futuro marido? No sé si lo dejaría volar, pero igualmente si ella no tiene confianza, creo que no tiene sentido que se casen. Bueno, señores, esto es lo que está pasando en este mediodía. Está caliente la cosa. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver todavía qué es ese baila animador. Digo, si irá o no irá al amigo al casamiento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a ir o no va a ir al casamiento? Señores, hacemos una pausa y lo vemos después. Dame unos minutos y vemos cómo termina este problema tremendo. Acá le llego el problema en vivo, en la pantalla de 9. Dame unos minutos y ya venimos. Dale, dale. Mamita, 14.03 en vivo, en la pantalla de 9. Están todos preguntando dónde va a ser la despedida de solteros si es que se va a producir. Pero la pregunta es la anterior en realidad. Acá está el amigo de la discordia. Por un lado hay una novia que está desconfiando de todos sus antecedentes fiesteros. Son antecedentes penales, podemos decir, complicados. Un prontuario muy, muy grande. Es difícil, ¿no? Igual tiene cara de buenazo, ¿no? Pero te produce un Big Show. Son los peores. Los que tienen la mosquita muerta olvidaste. Pasa que los conocimos en una fiesta de él, por eso. ¡Ah! ¿Vos también tenés algún pasado? O sea, él los unió y ahora lo querés separar a él. No. ¿Cómo no? Sí, me gusta la fiesta. ¿Te gusta la fiesta? ¿Vamos a tener algo serio? O sea, vos pensás que ahora con el casamiento sentás cabeza. Y sí, él me dijo, stripper no, me dijo. Y él me veo acá lleno de chicas. Ahora, chica, ¿vos te gustaría llevar un par de strippers a la despedida de solteros? Y vamos a hacer igualdad para todos. ¿Vos serías infiel? Pará, 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 chicos. ¿Serías infiel? No. ¡Ah! Pará, 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 no lo mire, no lo mire. Hay una fila, me están diciendo, chicos, pará. Se va a casar, futura esposa, chicos. A ver, pará, pará, pará. Bueno, tenemos Lucho un gran stripper de toda la vida, ¿sabes lo que? Ahora, pará. A ver, pará, chicos, por favor, un poquito. Coni, poné orden, por favor. A ver. ¿Vos serías infiel en la despedida de solteros o no? No, y si hubiese tenido intención, hubiese contratado igual como me llevé la sorpresa de ellos. Bueno, quiero leer lo que está pasando en las redes sociales, porque está explotando el Twitter en este momento. Ay, 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 a ver, a ver, acá estamos. ¿Cómo es? ¿Robachongo es este? No, no, este. Se me puso los robachongos, este. Pensé que te estaban robando alguien, no, pero no. Ahí lo vemos de vuelta a las redes sociales. No hay problema, amigos. El tema, lo siguiente, que ustedes pueden estar llamando, ¿de qué lado están? Del lado de Orlando, 4535-2102, o Dayana, 4535-2103. Están los teléfonos, ¿sabes cómo, no? Porque a muchos les debe haber pasado esta situación, ¿eh? Dame la opinión del público. A ver, vamos a ver de qué lado están en este momento. Dalo, el 40% está de tu lado, el 60% del lado de Dayana. Bueno, la gente te entiende a vos. Pero hay que hacer igualdad. ¿Lo vas a bajar de la lista de casamiento, está confirmado? No sé. Ojo, ojo con esto. Digo, ojo con esto porque los números están muy bien acá, ¿eh? Están muy bien. Ahora, está todo como a tu favor, digo, la gente que está mirando, muchísima gente sorprendida. En algún punto es como que yo siento que querés invitarlo, pero no querés que esté la fiesta de solteros como la están programando, ¿no? No me gusta como la están programando, no va por buen camino eso. Ahora, Guillote, ¿hay alguna forma de bajar al grupo de chicas este que te invitaste vos o no? Ya está, ya cerraste. La ronda es animadora, ya está. Ya está. No hay vuelta atrás, ¿no? Ya está. Bueno, señores, no hay forma, Guillote, de poder cerrarlo, ¿no? Y no creo. Ya está, ya está por todos los amigos. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Te mando un abrazo. Gracias por venir, Guillote. Vení, Lalo, por acá. Dayana, vení por acá porque es el momento del cono del silencio, el momento de la verdad donde vamos a ver si arreglan. Bueno, arreglamos, hermano, que puede ir al casamiento. Vamos a ver si teníamos una mano o no teníamos una mano. Si se acaba el casamiento, qué sé yo, qué va a pasar. Vení, por favor, te voy a dar la mano. Ah, bueno, te doy la mano, Lalo, vos podés bajar solo. Vení, ahí está, acá, ahí está. A partir de ahora voy a cortar el micrófono de ustedes y vamos a bajar el cono del silencio. En este momento van a poder mirarse a los ojos y ver si en un minuto podés convencerlo o no de que tu amigo vaya después de todas las cosas que se dijeron y se enteró acá en el programa en vivo, ¿ok? Tienen este momento, a partir de ahora, en el show del problema, para poder plantear esta situación. Vamos. Cono del silencio, situación que a muchos les debe haber pasado. El momento de armar la lista de casamiento es lo más cercano a un divorcio que puede existir. Que tu suegra no viene. Ah, ¿te acordás tu amigo que me faltó el respeto? Ja, 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 ja. Ja. ¿Ah, te acordás tu amiga? Ja. A los talones. Claro. El tema es que tiene un amigo con un prontuario de fiesta tremendo. Me da curiosidad cómo debe haber sido Lalo también de soltero o ella. Pocos sabemos de la vida de ella. ¿Negociarán que vaya tu amiga esa torranta y esa torrante que también vaya? Claro, a veces pasan esas situaciones. Su mejor amigo es Gatero, decía Dayana. El tema es que no lo soporta, no lo puede ver. Y las situaciones que se conocieron encima, mirá cómo están de bracito cruzado, se conocieron ahí como por él, por Guillote, el amigo de la discordia. Está tachado de la lista. El tema es que hay amor, se van a casar. Ahora, no hay casamiento si no hay amigo. ¿Viste esos casamientos que están llenos de viejos en algún punto? Eso que te paga tu suero, te enchufa a 60 amigos de él. Y vos decís, qué embole, por Dios. Listo, se acabó el tiempo. Mirá, yo me quedé hablando. Estaba charlando ahí un poquito y yo los veía a ustedes dos. Chicos, lo primero que les voy a preguntar es que ¿se hace o no se hace? Sí se hace. Se hace, ok. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Parece que sí. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? ¿Sí o no? Sí, hubo acuerdo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? ¡Hubo acuerdo, señores! ¡Se les hizo el problema! ¡Bien! ¡Al fin, señores! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Dame un abrazo, Lucho! Vení, dame un abrazo, papá. ¡Hubo acuerdo! ¡Al fin, festejá! Lucho, tenemos despedida soltero. La Diana tiene una fiesta con nosotros. ¿Qué? Arreglaron que La Diana tiene una fiesta con nosotros. ¿Vos estás loco vos de su ubicada? ¿Cómo quiere fiesta? ¿Estás loco? Bueno, señores, atención. Perdón, estaba festejando y yo lo acuerdo. A ver. ¿Qué significa este acuerdo? Que mi amigo va a ir al casamiento. ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¿Y? Pero me puso unas condiciones. La fiesta tiene que ser tranquila y le tengo que mandar mensajito con foto cada cinco minutos a ver que estoy tranquilo. ¡Veinte, veinte! ¡Veinte minutos! ¿Veinte minutos? Y lo... No, ya veo que te llega un lugar sin señal. Mirá que las tiene claras todas, ¿eh? Lo sé. Cada veinte minutos tiene que mandar fotito de lo que está pasando. Lo que está pasando. Y viene al casamiento. Pero te puede trucar todo. No importa, esa confía en mí. Perdón, perdón, perdón. No, no quiero sumar barro porque acá me llega una negociación. Bueno, ¿se pueden dar un buen beso de novio? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Dale un buen beso, hermano! ¡Un beso, mi amor! ¡Está timidona! ¡Ella está timidona! Che, que yo te bien, entonces, hermano. Bien, vamos a ver qué dice él. Vamos a ver qué dice él. No, bueno, está bien. Pero claro, ¿se conforma con lo que da yo? No, nada. No, vamos a tomar pan para no haría otra vez. ¿La morocha? Sí. Pero parate por lo que se viene porque rienda corta de por vida. Ahí arriba. Sí. Bueno, chicos. Primero, desearles que tengan un feliz casamiento. Bueno. A veces los problemas, ¿viste? Se solucionan charlando. Esto es lo que pasa en este programa, que es tan divertido, donde la pasamos tan bien, de verdad, todos los mediodías. Pero a veces con mirarse a los ojos y charlar un poquito. ¿Saben lo que falla acá? En todos, en muchos ámbitos de la República Argentina. A veces discutimos creyendo que todos tenemos la razón y no nos animamos a escuchar al otro. Nadie escucha a nadie. Desde la política, desde las discusiones familiares, desde los parientes, los amigos. Cuando vos vas y te crees dueño de la verdad, terminás no escuchando nada. Bueno, ahí está. Bueno, chicos, ¿se van de la manito, se van por allá? Bueno. Un placer conocerlos. Feliz casamiento, señores. ¡Que viva el amor, señores! ¡Que viva el amor en el show del problema! ¡Qué lindo cierre, eh! ¡Qué lindo, eh! Bueno, la verdad, un día maravilloso en el que convertimos. ¿Querés llamarnos? Hoy en el día, el productor está ahí como 60 productores para atenderte. 5218-9004. Quiero conocer tus problemas. ¿Tenés algún problema así de este tipo? Con amigos, con amigas. ¿Algún problema con tu suegra? ¿Algún problema con tu mascota? ¿Algún problema con algún vecino? Lo que puede pasar, Dios mío. O mandanos un videito por WhatsApp. Quiero que vengas acá. 1133-03-0550. Mandanos un video, te van a recibir, te van a contestar ahí nomás. Bueno, en Facebook, arroba, yo, problemas en 9. En Twitter también, en Instagram también. Y como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. ¡Chau!